Survivor, la isla de los famosos, ayer presentó su segundo capítulo, en el que una escena llamó bastante la atención y fue por parte de Manuela Gómez, esta ex protagonista de novela que esta vez está en este reality también, vimos como apenas arribaron a la isla empezó a llorar y a gritar efusivamente, obviamente sus compañeros muchos se quedaron sorprendidos porque no entendían su actitud, que es normal que apenas están empezando, muchos trataron de aconsejarla y le dijeron que se calmara pero Manuela empezó a gritar y armar un show impresionante, muchos de los televidentes están diciendo que seguramente era para llamar la atención, Lina por su parte dijo que la conmovió mucho porque pues la entendió y que en realidad algunos momentos parecían una película de terror, su otro compañero la ayudó a irse a sentar a un lugar más tranquilo donde ella se sintiera más cómoda y además de eso también se vio que Manuela supuestamente quería renunciar, yo quiero saber ustedes qué piensan de esta escenita que armó Manuela Gómez en Survivor.